Este torneo que reunió un gran grupo de participantes de la vereda del municipio de Ocaña dio comienzo el año pasado. El campeonato estuvo parado un tiempo y retomó este año. Con dos equipos participantes se logró llegar a esta fase donde queda demostrado el compromiso del comité organizador y dos jugadores que saben la importancia de generar estos espacios de recreación. Los dos encuentros programados para el pasado domingo fueron a las 2 de la tarde Otare y Las Liscas, partido que quedó 2 por 1. El primer tanto se consiguió en el primer tiempo, llevando la ventaja el equipo de Otare. Luego de tiro libre el equipo busca el segundo gol en jugada que castigan y en juego aéreo llega de cabeza el jugador con el número 3 y mete el balón por la parte inferior de la portería. Sube el marcador dos goles por cero para Otare, pero vendría el gol de descuento para Las Liscas, balón que trae el número 7 y que arrastra parte de la defensa. Pase suave al número 21 que frente al arquero engloba la pelota para insertarla en la red. Pese a esta anotación no pudo remontar el marcador llevándose el triunfo Otare. La verdad que fue un partido bastante sufrido, seguimos que jugamos con un gran rival, un equipo que jugamos de tú a tú. Se dieron las cosas, la verdad que hemos venido teniendo buenos resultados, jugando muy bien. La verdad que primeramente darle muchas gracias a Dios por lo que hicimos, al equipo, también dedicarle este triunfo a nuestro compañero Harold, que la verdad que está en un delicado estado de salud, que eso es para él. La verdad que fue contento también, venía con la motivación de darle el triunfo a él más que todo, porque pues estábamos jugando ahora para el equipo Otare. El segundo encuentro entre Quebrada la Esperanza y Cristo Rey fue a las 4 de la tarde. Se disfrutó de un fútbol con ganas de victoria por parte de los equipos. El marcador lo abre Quebrada la Esperanza de tiro libre, que es cobrado por el jugador número 10, salta la barrera y alcanza a tocar en un jugador de Cristo Rey. Viene entrando el jugador número 20 y le pega el balón, que pasa por el lado del arquero. Así se da el primer gol que determina un primer tiempo, un gol por cero. Para el tiempo complementario, llegaría el empate del partido, donde de pase largo, llega a los pies del jugador número 15, por encima del arquero. La defensa no puede evitarlo y concreta el 1 por 1. Se vuelve emocionante el partido y sin esperarse, llega a los pies del 10 del equipo de Quebrada la Esperanza para pegarle de fuera del área balón rastrero. No alcanza el portero y termina en el fondo. La celebración no se deja esperar. Así culmina el partido con victoria de Quebrada la Esperanza dos goles por uno, sobre Cristo Rey, llegando a disputar la gran final. Los dos equipos, Otare y Quebrada la Esperanza. Sabíamos que era un partido duro, estábamos enfrentando a un gran rival como era Cristo Rey. Estos son partidos, el que cometa los errores es el que lleva a la GPD. Gracias a Dios hoy se nos dio la oportunidad a nosotros de jugar bien y estar en la final. La invitación es a todos los aficionados que quieran ver un gran espectáculo que el próximo domingo, en la cancha de la primavera, 4 de la tarde, la gran final del torneo Inveredal, entre Quebrada la Esperanza y Otare, dos grandes equipos. El resultado final de estos encuentros fue la integración de la provincia, que domingo a domingo esperaban estos encuentros para compartir con familiares y amigos de este bonito espectáculo.